Gracias ayer y nos acomodamos que vamos con la información de los deportes el día de ayer hubo actividad en el gigante de acero los rayados expansión tuvieron partido donde jugaron ante poca gente y que decirlo la verdad cerca de 1500 personas pero pues una lástima a los que no fueron porque se perdieron esto el gol de Humberto Suazo el chupete por fin marca gol un gol histórico porque es el primer gol oficial que marca en el nuevo estadio de los rayados del Monterrey en el BBVA que sirvió para la goleada que el equipo de rayados aplastó cuatro goles por uno iba perdiendo uno cero al minuto uno después con gol del chupete se empata al minuto siete y ahí bueno pues empezaron a caer los goles incluso Humberto Suazo termina por hacer alguna asistencia más la gente salió contenta el equipo de rayados dirigidos por Aldo de Nigris tuvo un buen partido al final habló Humberto Suazo de esta goleada de cuatro goles por uno. A lo que viene la tarea y más que todo feliz por el gol que por fin se pudo se pudo marcar y pudimos ganar sí la verdad que sí y nada más y lo mejor que está mi familia está mi chui que siempre lo he dicho que había vuelto a jugar por él y verme feliz verme disfrutar y que mi familia vea en este hermoso estadio la cara de felicidad para mí yo creo que estoy más que... Rayados cuatro la escala uno el marcador final Rayados está pues por ahí como en el quinto sexto lugar dependiendo cómo se vaya moviendo la tabla con los demás resultados y bueno pues vamos a cambiar de tema porque el que no entiende el que no se disciplina es Carlos Salcedo que ya tiene hartos a sus vecinos y es que pues no está jugando en Tigres está vetado de la selección mexicana pero el muchacho pues se le hace fácil es joven cumplió años quiere celebrar quiere festejar su aniversario pero pues hasta altas horas horas de la noche cantando en karaoke así como lo hacemos nosotros pero pues allá son colonias pues que no aguantan o no toleran tanto el ruido miren escucha un poco la entonación de Carlos Salcedo ahí lo que se vive en esta colonia los vecinos fueron dijeron oye vecino pues queremos dormir y les dijo me vale un kilo usted ya sabe el lenguaje que a veces le conocemos al titán jugador del equipo de Tigres y le valió y siguió con la fiesta y bueno pues ahora los vecinos están muy molestos y ya están haciendo por ahí pues denuncia legal para que ya no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones vámonos con más información porque bueno lo que sucedió en el clásico capitalino América contra Pumas donde aficionados se agarraron con todo en las tribunas un aficionado hasta metió un arma de fuego y le enseñó que por cierto ya fue identificado ya se conocieron sus redes sociales las cerró todas y pues hay que esperar ahora que las autoridades hagan lo que les corresponde incluso un aficionado que invadió el terreno de juego se violaron las medidas sanitarias para la situación del COVID todo esto quedó solamente en un aviso de veto por parte de la liga MX no vetaron el estadio Azteca América pues salió bien librado solamente les dijeron pónganse las pilas chavos para que no suceda en el próximo partido y ahí quedó la cosa con las águilas del América vamos con más información porque pues así como se pelean en la tribuna en Brasil lo hacen en la cancha de los jugadores en un encuentro celebrado allá en Brasil un futbolista fue detenido y acusado de intento de homicidio por la violenta patada que le propinó a un árbitro en la nuca que lo dejó inconsciente tuvo que ingresar la ambulancia hasta el terreno de juego para llevárselo inconsciente por esa razón fue acusado de intento de homicidio este árbitro se llama William el delantero William Rivero quien pues es delantero del Sao Pablo de Río Grande fue detenido por la policía y pues tendrá ahora que pues hacerse cargo responsable de todo lo que sucedió en el terreno del juego perdió la cabeza esto fue al minuto 14 del segundo tiempo cuando el jugador discutió con el árbitro por una falta que supuestamente sufrió y no fue sancionada eso fíjese nada más fue el motivo para que le diera ese patadón en la cabeza y lo dejara inconsciente y ahora pues tendrá que enfrentar a las autoridades vamos con el béisbol porque el día de ayer empezó también los playoff la post temporada con los wild cards donde el equipo de los Red Sox las medias rojas de Boston dejaron eliminados a los Yankees en un partido donde lo hicieron perfectamente y brilló un mexicano donde pues el caso de Alex Verdugo quien pues dio dos batazos oportunos para impulsar tres carreras en un hit e impulsó una después en otro batazo impulsó dos con esto el equipo de Red Sox avanza a la siguiente fase de los playoff de las grandes ligas y hoy el otro juego de Comodín el otro juego de los wild cards ahí veíamos lo de Boston que estará enfrentando a Tampa y hoy el equipo de los Cardenales estará enfrentando a los Dodgers de Urias el que gane estará enfrentando al equipo de los padres de San Diego así que pues mucha gente seguramente seguirá este partido por las acciones que pueda tener el pitcher mexicano que cerró la temporada con 20 triunfos algo que pocos pueden conseguir y que pueden presumir Urias lo hizo y anda encendido así que pues seguramente será un gran duelo el que veremos ahí lo que sucede con el béisbol también y por supuesto bueno lo que pasa con el básquetbol porque el español Paul Gasol anunció este martes su retiro del baloncesto profesional a los 41 años y tras 21 temporadas en activo Gasol pone fin a una exitosa carrera entre los logros destacan los anillos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles y también en el mundial dos subcampeonatos olímpicos con la selección de España y bueno ya para finalizar para despedir déjenme le platico de dos notas más una es la de Checo Pérez que estará pues manejando en la Ciudad de México previo al Gran Premio de México el conductor de Red Bull estará sobre su monoplaza para poder deleitar a todos los aficionados del deporte motor estará sobre el paseo de la Reforma y pues ahí tendrá una carrera el espectáculo tendrá fecha el día 3 de noviembre dos días previos a las pruebas libres en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez y bueno pues lo de Andy Ruiz, ¿ustedes le gustan los tatuajes? ¿cuántos tiene? ¿uno, dos, quince, veinte? pues Andy Ruiz ya no le quedaba espacio y era así que literal cuando te dice oye vamos a hacer un tatuaje, nada más tatuarte las nylons pues dijo Andy Ruiz, ah pues no es mala idea y fue a tatuarse ya tenía el tatuaje en la espalda y simplemente lo hizo más grande y pues ¿qué espacio le quedaba? pues los glúteos, las pompitas como dicen por ahí y vean ahí presumiendo el tatuaje, ahora sí que ya no tiene espacio, vean hasta en la nuca, en la cabeza pues para los que les gusta el tatuaje, los tatuajes ahí está una opción en los glúteos, ¿qué le parece? como Andy Ruiz, este boxeador mexicano que pues le gustó esa zona para hacerse el tatuaje es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día